Hola, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Bonnie. En esta ocasión estaré haciendo este trío de diademas para niñas. Están muy bonitas y son muy fáciles de hacer. Yo espero que les guste. La primera que haré será esta. Miren que bonita está. Tiene tres florecitas y está decorada con filtro. Así queda. No pesa para nada. A mí me encantó. Está sumamente bonita. La segunda que haré será esta. Que está decorada con filtro también. Es en morado. Tiene tres florecitas. Y también es muy bella. La tercera es esta. Que es la más fácil. Esta yo he hecho esta flor en varios videos anteriores. Pero en papel. Y también está muy bonita. Ahora vamos a ver el paso a paso. Voy a utilizar fieltro de varios colores. Un trocito de caltón de cereal. Una diadema. O también podemos utilizar estos que son malla elástica. Las cintas elásticas. Y también de las más gruesas. O finas o gruesas como esta que tengo aquí. Además utilizaré una tijera. Y la pistola de silicona. Como siempre. En un trozo de fieltro de 5 por 10. Doblaré a la mitad. Lo pegaré con mi pistola de silicona. Y me quedará así. Iré haciendo unos cortes. Más abajo de la mitad. Sin llegar a donde pegue la silicona. Voy cortando los trozos que me quedarán prácticamente iguales. Son como de 5 milímetros cada corte. Pero lo pueden hacer del tamaño que quieran. Pero que queden todos muy parecidos. Para que no se vea mucho la diferencia. Cuando lo tenga todo cortado. Me quedará de esta manera. Lo voy a pegar con mi pistola de silicona. Comienzo pegándolo. Por uno de los extremos. Y lo iré enrollando. Después le pegaré silicona. Para asegurarlo mejor. Y que no se me desate. Lo voy pegando. Y me quedará. Una especie de florecita. Como ven que me va quedando aquí. Yo haré varias. De diferentes tamaños. Aunque se ve muy parecida. Y de diferentes colores. Los colores y los tamaños son opcionales. Yo tengo 3. Cortaré unas hojitas. Las en fieltro verde. También para decorarla. Y también son 3. Yo elegí una diadema dura. Y voy a primero. A forrar mi cartoncito. Que escogí. Con fieltro de color de la diadema. También podemos usar 2 cartoncitos. Uno para la parte de arriba. Y uno para la parte de abajo. Luego voy a pegar. Mis flores en mi cartoncito. Que tengo forrado. Voy a pegarla con suficiente silicona. Para que no se me despegue. No son muy pesadas. Pero. Es mejor pegarla bien. Asimismo pegaré las hojitas. Que son para decorarlas. Esta la estaré pegando. En la parte de abajo. Y luego la pegaré a mi diadema. Cuando la tenga bien seca. Así. La pego en la parte de encima. De mi diadema. Y abajo le puedo pegar otro cartoncito. Para asegurarla un poco más. La segunda. Yo haré un patrón. Puedo usar una tapa. O lo que quiera. Pero yo utilizaré una paleta de lado. Pero de las grandes. Haré la formita. Con un lápiz. Recortaré el papel. Y luego la iré doblando. Como un acordeón. Miren como lo hago. La doblo hacia adentro. Y también hacia afuera. La voy doblando. Esto será mi patrón. Pero si quieren. Lo pueden hacer. Que no quede igual los bordes. Después. Por donde dibujé. Lo corto sin llegar abajo. Y cuando lo abro. Me quedará esta forma. Como ven aquí. Si quieren. Lo pueden hacer. A mano. Todas las formitas. Y no tienen. Que hacer el patrón. Me quedará esto. Y yo lo sacaré. En mi fieltro. Lo marcaré. Con un lápiz. O con un bolígrafo. Y lo sacaré. En mi fieltro. Yo sacaré tres veces. Una en blanca. Y dos en morada. Miren. Que está con el patrón. Después. Con una aguja. Lo coseré. Como ven. Que estoy haciendo aquí. Es sumamente fácil. Es muy fácil. Y sencillo. Y lo podemos hacer. Si quieren. Con la silicona. Pero así. Con la aguja. Queda mejor. Y queda apresadito. Y queda más bonito. Lo. Después. Que lo tenga todo cosido. Le voy a hacer. Unos cuantos nudos. Para que no se me desate. Lo voy cosiendo. Le hago los nudos. Como ven. Que yo estoy haciendo aquí. Es un trabajo. Fácil. Sencillo. Que no da nada. De brega. Hacerlo. O trabajo. Nada de trabajo. Lo corto. Y una vez cortado. Aquí ya tengo mis tres. Que he hecho. Miren. Que bonita. Están. Y fáciles. Y la voy a pegar. A media de mano. En morado. Pueden escoger otro color. Pero. Este me gustó. Y escogí este. La voy a pegar. Yo la voy a ir pegando. No a la mitad. Sino a los lados. Para que me quede. Solo a un lado. Las florecitas. Después. Que tenga mis florecitas. Ya pegada. Le podemos pegar. Para decorarlo un poquito. Unas cuentitas. O unas perlitas. Para que se vean. Más bonito. En el centro de mi flor. Como yo haré. Que le voy a pegar. Estas flores. Estas pelitas. Esta ya la he usado. En otros vídeos. También. Pero yo la voy a asegurar. Con silicona. Para que se vean. Más bonita. No sé si se aprecia bien. Y. Ya tengo dos. Para la tercera. Utilizaré. La pistola de silicona. Un patrón. O una tapa. Y fieltro de dos colores. Es. Un crellón. Voy a bordear mi tapa. O mi figura circular. Que tengo. Y me quedará. De esta manera. Después. Lo voy a recortar. Mi círculo. Es algo circular. Que no sea muy grande. Después. De fuera. Hacia adentro. Voy a ir cortando. En espiral. Esta rosa. Ya la he hecho. En otras ocasiones. En papel. Después. Que lo tenga recortado. Desde fuera. Hacia adentro. Voy pegando. Con mi pistola de silicona. Y voy enrollando. La voy pegando toda. Para que no se me desate. Para asegurarla bien. Con la pistola de silicona. En papel. No hace falta pegarla. Solo en el principio. Y al final. Pero. Como es en fieltro. Es un poquito más grueso. El material. Yo prefiero pegarla. Totalmente. Pero es opcional. La pego al final. Y ya tengo mi rosita hecha. Después. Para hacer unas hojitas. Yo cortaré un trocito de fieltro. Lo doblaré a la mitad. Y lo doblaré a la mitad. De nuevo. Para así. Hacer una hojita. Voy cortando. Como ven. Que hago aquí. El tamaño es opcional. Depende de como sea la florecita. Lo pego en mi pizapelo. O mi cintillo. O mi diadema. Como ven. Que estoy haciendo aquí. Y así me quedaron mis tres diadema. Gracias por ver mis videos. Suscríbete. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Chau. Chau. Chau.